Buenas, soy Fernanda Badiarda, aquí de Colungo, de la Asociación Cultural Oportal da Cunarda. Y bueno, pues el día de hoy, casi siempre este año es el penúltimo domingo de julio, pues estamos recreando lo que eran las labores de la siega y la trilla, como se hacían antiguamente. Hemos empezado esta mañana, pues, segando con la daya. Hemos hecho los fajos aquí en un campo próximo a lo que es la era. Y luego los hemos acarreado con esta burra y con la mula. Ya, hemos carreado y le hemos esparlido aquí y ahora estamos, pues, lo que es trillando. Para separar el trigo de la paja. Y ese trillo que se ve es el trillo de cilindros, que es un trillo más moderno que el que tenemos aquí detrás, que el que tenemos detrás es el de pedreñas, que era mucho más antiguo que el de cilindros. El de cilindros, claro, adelanta mucho más. Vino después del de pedreñas y adelanta mucho más. Luego el de pedreñas lo engancharemos también para hacer la demostración. Y, bueno, pues, toda la mañana va viniendo gente porque se va haciendo propaganda en los medios de comunicación y demás. Y toda la mañana va pasando gente para ver lo que es esta recreación. Que parece, pues, que los que no lo hemos vivido nos gusta de ver cómo se hacían estas labores antiguamente. En estos diez años ves que la fiesta se ha consolidado, que de ser algo propio de la gente de aquí de Colungo se ha convertido en una fiesta que viene gente de fuera para verla. Sí, viene gente de fuera para verla y se ha consolidado porque eso ya es la décima edición que se hace este año. Y después también los hijos de Colungo, los que están fuera, pues, también como vienen ahora en verano, pues, se involucran mucho y están con la ilusión también de hacer esta fiesta y de colaborar. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuéntanos ahora que estamos viendo, Fernando. Pues, mira, ahora están trillando. Llevamos el trillo y van las mujeres montadas detrás. Van montadas para que hiciera peso en el trillo y entonces machacara más la paja del grano y se separara más rápidamente. ¿Y por qué decidís hacer esta recuperación de este trabajo tan...? Bueno, pues, esto lo decidimos de hacer por decir, los que no lo conocíamos, que supiéramos cómo eran los trabajos antiguamente. Y también es una buena forma de, al verlos cómo se hacen ahora, saber apreciar lo que tenemos ahora. Una cosechadora en media hora, hoy en día en un campo te cosecha lo que antes en una casa les costaba todo el verano, entre segar y trillar. Y se ha convertido en una fiesta en todos los sentidos, porque también tenéis puestos para vender, también ofrecéis un almuerzo, luego hacéis una comida, ¿no? Sí, se hace un almuerzo para todo el que viene, se da pan con vino y se reparten bocadillos y demás, y pan con aceite, pan con miel. Y después, sí, también han venido unos tenderetes que están allí vendiendo alguna cosa. Eso no sé si se les ha avisado, han venido ellos improvisadamente. ¿Cómo acaba la fiesta hoy? Bueno, pues la fiesta, después de hacer todo esto, lo último que haremos, lo que son las labores de la trilla, después de recoger toda la paja, con la plegadera, que es este instrumento que está aquí, este cacharro, lo engancharemos a la burra o a la mula y amontonaremos el trigo con las impurezas de polvo y las pajas pequeñas que queden. Y después están los retabillos, esas medias lunas, esos son los retabillos para acabar de amontonar, y las escobas, que son de una planta que le dicen senera, que están aquí. Esto es para escobar los granos que quedan y que quede todo amontonado. Y luego ya el último que se tiene que hacer es el aventado. Si hace bastante aire, pues se puede hacer a las altas, como os decía antiguamente, pero si no hace aire, pues hay que utilizar lo que es la aventadora manual, que es una máquina de hacer aire, para separar el trigo de las pequeñas pajas y del polvo que queda. Bueno, con un gozo, os habéis distinguido por esta fiesta, pero también por recuperar otros oficios más domésticos, como la matacía, que hacéis en diciembre. Sí, a finales de noviembre se hace también lo que es la jornada de la matacía. Por saber también, como ahora ya se han perdido las matacías tradicionales en las casas, pues la gente más joven, que sepamos y que sepan, los que vienen también detrás de mí, que tampoco lo han vivido, pues como se apañaba un mondongo y como se hace un mondongo casero con un tocino. Sí, pues todo el que... La fiesta de la trilla normalmente se acostumbra a hacer el último domingo de julio. Este año ha coincidido el penúltimo, pero normalmente es el último, penúltimo-último. Y lo que es la matacía también, se hace el último fin de semana, el último domingo de noviembre. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues muy bien.